Hoy hablamos del fallo de la jueza Servini de Cubría que declaró inconstitucional cuatro artículos de la reforma del Consejo de la Magistratura. Fernando Fraquilli, buenos días. La pregunta es si finalmente habrá elección de consejeros. Roberto, Patricia, buen día. Claro, esa es la gran incógnita y la expectativa que se generó a partir del fallo de Servini de Cubría. Lo cierto es que este fallo de Servini de Cubría va a tener muy poca duración. En el día de hoy llega la apelación por parte del Gobierno Nacional. La apelación y la aplicación del Persaltum y este tema que va a llegar directamente a la Corte. Ayer por la tarde en los pasillos de tribunales, algunos asesores muy cercanos a Ricardo Lorenzetti adelantaban que el propio Lorenzetti ya está anticipando que de llegar en el día de hoy, en el día de mañana, a partir del Persaltum, a la Corte Suprema, va a haber una rápida definición por parte del máximo tribunal de justicia de la República Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente en las primarias y finalmente el próximo 27 de octubre va a haber elección de consejeros para el Consejo de la Magistratura, tal cual lo estableció el Parlamento Nacional con la reforma judicial. A tal punto que los diferentes partidos políticos, a la hora de cerrar la inscripción de los frentes electorales, también estuvieron en la inscripción de lo que tiene que ver con los cargos de consejeros para el Consejo de la Magistratura. Reacciones desde el Parlamento Nacional, oficialistas, opositores, que hablaron sobre la decisión de la doctora Servini de Cubría de suspender algunos artículos de la reforma al Consejo de la Magistratura en la República Argentina. En su dictamen, la jueza electoral Servini de Cubría, haciendo lugar a medidas cautelares que fueron presentadas, dictaminó la inconstitucionalidad de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Nosotros hemos impulsado acciones en ese sentido, de manera que estamos contentos, complacidos con la decisión de la jueza. Volvemos a tener una justicia cautelar, una justicia en donde se decide de manera individual por los jueces en el escritorio, el rumbo y la marcha institucional de la Argentina. La verdad que me parece muy grave lo que está ocurriendo. Yo denominaría esto el gobierno de los jueces. Para mí es constitucional la norma que establece la elección popular. Lo que hay que ver es cómo se compatibiliza por vía reglamentaria que resulte una representación en la que los abogados y los jueces han tenido que ver en la propuesta de candidatos. Pero la elección para mí popular es la base del sistema democrático. Fíjese que los jueces elegían entre 300 y nosotros queríamos que se elijan 300 personas. Se elijan entre 24 millones, que son los dueños de la voluntad popular, o los abogados elegían entre 5.000 personas. Nosotros queríamos que lo eligieran 24 millones de personas, que son más o menos los que van a votar. Y esto es lo que se da por tierra, un sinsentido. Este es el primer fallo que se expide sobre la cuestión de fondo de la norma votada por el Congreso. El Poder Ejecutivo puede apelar la decisión y en ese caso va a ir a la Cámara Nacional Electoral. Y la decisión de la Cámara Nacional Electoral puede ser también apelada por el Ejecutivo o por lo que sea en respuesta a la acción. Puede también pedirse que directamente se aboque la Corte Suprema por vía del persaldo. Hay que ver lo que dice la Corte. No es una cosa sobreviniente ni estamos intentando poner un palo en la rueda. Nosotros creemos claramente que esto es inconstitucional. La justicia nos ha dado la razón y ahora la pelota está en el campo del gobierno para ver si apela o llega a la Corte Suprema. Lo que estamos viendo es un ensañamiento del sistema judicial hacia el gobierno de la Presidenta y hacia leyes que son dictadas por el Parlamento con mayorías realmente importantes, donde se lesiona la voluntad popular y en donde el juez se arroga facultades que son propias de la sanción de las leyes. No estamos de acuerdo ni aceptamos que sean los jueces los que definan por nosotros ni que gobiernen por nosotros. Queremos que sea específicamente la voluntad popular la que tome esas decisiones. Seguiremos trabajando para ese tema. Gracias.